Hola a todos, bueno, para los que no me conocen soy hada, soy abogada y maquilladora, bienvenidos a un nuevo video estoy acá con mucha crema, me puse sobre todo en el cuello porque lo tenía un poquitito seco y bueno, vamos a hacer smoking, fácil, rápido, porque es lo que continuamente me están pidiendo con este lapicito negro de Master Smoky de Maybelline, voy a empezar haciéndome acá no puse prebase, en sí siempre pongo prebase porque es una forma de cuidarme mi párpado la verdad me olvidé, bueno, yo no lo quería hacer rápido pero para las personas que tenemos una cierta edad conviene poner estamos, ponemos así una linita muy chiquitita, con este mismo esfumamos o si no esfumamos con un pincel, una lengüita de gato hasta donde está el párpado móvil, ahí es rápido, fácil, sencillo y le vamos a dar siempre el color que queremos o sea, nos gusta celeste, celeste, azul, verde, amarillo, el color que quieran pero el Smoky es el ahumado, o sea, cada vez que me voy a ir arriba ese color va a ir desapareciendo abajo también, pero lo voy a hacer después porque al tener el ojo encapotado traspasa, estoy con mucha mucha crema porque cuellito hay que cuidarlo mucho bueno, con qué podemos hacer el Smoky del día de hoy yo mientras tanto me puse de vuelta esta crema de Pharmacity que me dijeron que tiene, sigo una cosmiatra que tiene muy buena fórmula yo soy de usar cremas livianitas, pero dice que es bueno usar cremas pesadas yo tengo cutis graso porque retiene más la humedad bueno, vamos a darle un toquecito más este lo pueden hacer con un delineador ahí a esto cremoso, lógicamente voy a tener que ir con algo que no sea cremoso para ir tapando y bueno, y vamos a dar lengüita de gato que siempre viene bien rollito de cocina para pasar de un color al otro sin tener que usar tantos pinceles la lengua de gato es lo más importante bueno, qué podemos usar hoy en el día de hoy las cejas después uno se las pone para arriba vamos a hacer Smoky, Smoky el flúo está a full ¿por qué? porque en momentos justamente de mucho que estamos pasando justamente vamos a usar todo con mucho, mucho color vuelve el flúo, pero para quedarse estoy buscando algo un poquito más oscuro un rojo abajo esta por ejemplo de hidraet en rojo esta es full red y bueno, y vamos a tomar así y vamos a ir sellando como no nos hicimos la base no importa si cae como me pidieron Smoky, Smoky, Smoky vamos al Smoky pues vamos queda muy lindo para todos los ojos se ha encapotado o no como el alo ace el Smoky tridimensional hoy lo vamos a hacer que es pasar de una cosita a la otra este rojo lógicamente con el negro que tiene de base se transformó en un color más oscurito esta parte no veo nada voy a tener que hacer algo para solucionar este costado porque espero que estén todos súper bien yo terraza terraza porque me estoy maquillando hay días que ayer por ejemplo no si la humedad ya me mata no tengo alergia pero tengo mis mañitas y bueno yo me tendría que maquillar todo el día así como me bueno ahí lo dejamos así y vamos a pasar yo quiero pasar a un rosa un rosa potente acá tengo pero acá también tengo y bueno y vamos a pasar a este rosa limpio ti 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 rápido así no es necesario para maquillarse vamos a tomar este fluo que amo esta paletita de glow es lo más de lo más vamos a ver cómo queda acá porque yo tan oscurito es como que me pa que ahí ahí igual después le vamos a poner lo vamos a hacer tridimensional que no quede tan chatín ahí ahí y vamos a ir subiéndolo ahí 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 inclusive y con el ojo bien estirado porque así no nos no engancha la arruga abro los ojos tipo oh my god el inglés no me sale pero abro bien los ojos y me encanta que me mandan mensajes que se están se están animando al color pero por dios chicas si se hacen tatuajes se hacen eh andan con shortcitos que tiene el color en los ojos por favor es lo de menos aparte me encanta que andan con short con cómodas por la vida por favor en mi época usaba minifalda y shortcitos también a mis 16 años miren como todo vuelve no ahí hay como vamos a ir a una de estas brochas que amo que son multiuso sin tirar nada acá tengo una y así son los tiempos acá no es para hacer una clase de maquillaje sino para el maquillaje de todos los días el común pero después le damos una bronch potente ¿no? no se va a quedar ahí por eso el color hace la diferencia ahí entonces ¿qué hago? acá me quedó un poquitito todo lo que es si quiero le pongo más ahí y queda algo lógicamente esfumado vamos a poner un toque más de rosa sí 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 y pueden variar porque abajo puede ir de otro color no tiene por qué ser únicamente rosa ¿no? puede ir celeste puede ir un color totalmente distinto bueno ¿qué hacemos siempre con apa 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 con el lagrimal le voy a poner este es el 05 de Gapop son re prácticas iluminamos para el día perfectamente un brillito acá no queda mal yo a la mañana salgo así al contrario queda bonito las cejas las vamos a tirar para arriba si encontramos a ver a ver a ver yo lo que quiero es poner esto queda bastante rojito entonces vamos a tratar de poner hasta ahí está común bien común abajo tiene que ir negro yo lo hago hasta la mitad o puede hacerlo hasta ahí y uno la última parte con la parte de arriba es humo con esta misma parte hacia arriba y me voy en redondito porque me gusta si quieren glan lo hacen glan glan es así cortado no ahí y después todo se va a limpiar con un hisopito ahí bueno esta parte quedó lo limpiamos después con farmacity pero que pasa yo quiero que abajo como que mucho no convence entonces abajo voy a ir con un color si no tienen rosa usen este es rosa o rojo usan un labial listo ya está este que es de rimel de rimel no es gran cosa por eso no es una porquería sinceramente como vino miren lo que son las cosas hay lápices que sinceramente este este es otro de rimel este es exagerate de rimel vamos a ver si este está mejor es la misma cosa pero a ver si pinta algo es cremoso la verdad que lo que salen estos lapicitos es una barbaridad barbarie y no otro de rimel este es más oscurito este es más no no me quemo más con los de rimel tengo los de los de 11 vamos a ver dónde me cansé de ponerme ese vamos a ver si con un labial o con a ver vamos a tomar la sombra y vamos a poner la sombra vamos a después hacer para que no quede tan ahí al hilado realmente quedó al hilado me gusta pero bueno la idea tomamos un poquito de esta rosa sacudimos y lo ponemos sobre el negro estoy viendo que un gatito mío se está bajando de lavarropa bueno esta rosita a mí me gusta y voy a poner en la base porque no me gusta cómo quedó es como que no está ahí vamos a poner un rosita y se va a esfumar despacito hacia arriba porque rojo no me gustó cómo quedó entonces vamos a hacer un smoky con una base negra ahí va a estar un poco más oscuro que la sombra pero ahí a toquecitos no me gusta lo cambio es maquillaje no es la vida no es y usen colores jueguen relájense que es para pasarla bien esto no es para no es la facultad y aparte tampoco la facultad no es yo siempre daba libre y decía qué es lo peor que me puede pasar me va va a salir el el profesor y me va a pegar un palazo no no lo que me puede pasar es que me voy yo bueno chao va a estar dentro de dos meses tuve un solo bochazo pero tenía que presentar el el papel en el trabajo yo trabajaba en tribunales y tenía que presentar de que daba examen lo voy poniendo acá a toquecitos de que había rendido entonces no me quedaba otra me había tomado días pero justo me tocó una bolilla en comercial fue la única materia que me bocharon y bueno iba bien hice hacía muchos resúmenes y bueno y fue nada del otro mundo pero tenía que presentarme sí o sí porque al trabajo había faltado entonces tenía que presentar el papel entonces más o menos me fui estudiando lo que lo que las definiciones como para defenderme no pasarla tan mal pero bueno un papelón me salió me querían ayudar me había salido la parte de factoring bueno y y me decían bueno pero usted como el factoring a través de que se realiza yo como no tenía la menor idea que me tiren un salvavida era lo mismo que nada porque estaba en cero en cero y no viste cuando te quieren ayudar pero cuando no sabes no sabes qué va a comprar a la panadería me dijo uno de los profesores y yo le dije y pan y qué otra cosa y levadura porque antes se compraba bueno la panadería levadura y no tenía que decir factura y a través de la factura se me dejaba el factor y ni todo eso y bueno me dijeron me puse a reír porque yo quería irme no quería sufrir más me dijeron bueno nos vemos dentro de dos meses sí sí cómo no me pusieron dos la verdad tendría que haber sido cero pero fue el único bochazo la secundaria siempre fue muy aplicada la primaria también demasiado y la verdad que es digo esto maquillaje es algo manual que debemos disfrutar no tenemos que que sufrir ni sale y se arregla bueno los ojos quedaron rojos perdón que haga pero la amo esta paletita es es la la paleta mía del año que adoro bueno adoro unas cuantas paletas saben que todo me gusta bueno quedó así quedó guau arriba la ceja así que después si me costó después me puse si a estudiar y la di no la di a los dos meses porque me pasaron un montón de cosas la di más adelante pero aprendí que no era nada o sea también aprendí lo que era un bochazo ¿no? que no era para matarse bueno todo esto se me ha caído lógicamente se limpia con toallita húmeda con silicona yo le digo silicona al primer el primer sirve mucho para cortar estas son las toallitas de Farmacity que bueno no son ecológicas pero son prácticas si no tendría que bueno así que digo esto es hay pero no es algo como para wow hay que hacerlo las cosas pienso ahora de grande ¿no? hacerlas con amor y no no hacer de algo wow como si esto fuera una ciencia exacta se hace lo que se puede como siempre digo y lo que no se compra hecho es algo que aprendí con mi marido sinceramente bueno las cejas las cejas tendría que tener un cepillito por acá ya lo voy a encontrar me las haré después vamos a ir como me voy a poner pestañas postizas esto es muy muy falta esto tiene que ir para arriba en esta parte me tengo que poner lógicamente claridad en esta última parte vamos a usar este pincelito y lo vamos a hacer tridimensional tridimensional que en el medio va a ir un aro de luz sin llegar a ser un aloace un aloace es cuando ya ahora tomo un poquito de corrector del este de cryoland un aloace es en los costados oscuro y de paso me me hago todas las cejas así la voy definiendo un poco ¿no? ahora se definen arriba también pero como después me voy a poner la base les cuento la base de bitacolor después les voy a decir qué número tengo es una base sumamente cubritiva pero ni una lenteja hay que ponerse en toda la cara hay que saberla usar también ¿no? si te pones mucho queda pesadísima pero para nada es una base re re linda por lo menos me gusta y yo que tengo cutis maduro que generalmente tienen que ser bases líquidas y esa base porque creo que Noelia me comentó de que le había quedado como muy pesada porque apenitas tenés que usarla y estirarla muchísimo bueno vamos a ir a primero a poner un halo ahí de un color y si le voy a poner un celeste un dorado a ver que estas paletitas son bellísimas son de my life o le puedo poner glitter bueno miren lo que es yo le pondría un blanco es crema crema acá y lo llevamos para arriba para que se vea entonces este ya es un smoky tridimensional esto siempre aplicarlo con el dedo es lo mejor no wow 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 es una belleza my life son paletas brasileras a un precioso hiper igual que ruby rose de alta gama lo llevo hasta arriba chao flashé por eso todo tomarlo con mucho amor y como algo que no no es auto exigencia de que oh no esto la exigencia la única exigencia es ser buena persona que eso eso sí pero después todo lo demás bueno abajo me voy a hacer el toque con este a ver si a ver si da porque nunca lo usé este este de acá acá wow 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 es que si no no lo pones con el dedo es como es como que no no va mucho lo dejamos ahí un toquecito apenitas tiene que ir con el dedo chiquito porque si no se me va al pasto es como una sombra cremosa pero bella es poco tampoco es cremosa no sé tiene una una textura impresionante bueno quedamos así acá me lo voy a levantar queda la luz en los costaditos lógicamente tendría que pasarle un poco de rosita para que quede más hacer un poquito de retoque tomo rosita ahí ahí en el otro también y me voy abajo lo voy a hacer todo ahí está y bueno y queda ahí ahí ven como queda ese es el toque que le podemos poner encima de eso si queremos un toque de glitter ya que estamos se le puede poner acá tenemos glitter de 7 cool me encanta podemos poner rosa plateadito vamos a usar estoy esperando que me traigan la comida para los gatitos me imaginan si hago una pausa es porque me tocan el timbre y salgo como salgo vieron esta esta loca ahí 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 pero la verdad que uno no hace mal a nadie es es algo lindo vamos a ponernos un toque acá de este glitter así hace juego con esa parte en esta última parte después vamos a arreglar bueno ya está puesto hasta con glitter es un smoky muy rosadito pero pero está la base negra y va esfumándose hacia arriba ahora lo que voy a hacer es ponerme las pestañas postizas limpio el dedito en sí todo lo que sea glitter se saca con con cinta de embalaje o cinta adhesiva no bueno pestañita que hago delineador pero me puse glitter está mal no pero bueno ya está vamos al delineador este que les digo que me encanta con pegamento es mucho lo que hace el pegamento el pegamento se tiene que dejar fraguar yo no lo dejo por los momentos por el tiempo que tengo con ustedes a la pelota se me salió algo apa 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 no se lo saqué y bueno vamos a ir ahí estiro el ojo y hago un delineado me tendría que haber puesto después el glitter porque ahora se llena el delineador con glitter pero bueno lo voy limpiando sale lo que sale y bueno que va a hacer limpio el delineador para que no se llene ahora se va a llenar del otro lado esta parte blanca bueno no se espero que tome ahí la yo fácil hace tres meses que tengo este delineador y lo uso pero se hizo como bolita vamos a ver si pega de una acá no me toma claro por el glitter vamos a ver si toma mientras se va secando que hago arquearme las pestañas no puedo porque si no se me va a ir todo para arriba me voy a poner un poco de máscara de pestañas la kick tengo una de tango yo antes usaba la de tango pero la compraba revendedores y bueno tengo que ver a ver donde hay un espejito ahí ahí ya estaría pero porque lo hago porque como voy quiero apretar mis pestañas con las pestañas postizas siempre es una protección ponerse máscara de pestañas miro hacia los costados porque no sé si está el gatito blanque que está ahí siempre viene a saludar atraviesa y bueno y me escribió que me puse muy contenta en un comentario una joven que gracias al video que había hecho del veterinario del doctor Javier la abuelita porque se ve que él antes tenía la veterinaria acá en Santa Rita que es un barrio cerca de flores la abuelita pudo atender a su parro y reencontrarse que había perdido todo contacto porque él se mudó a provincia y me puso gracias a tu video lo pude encontrar al veterinario del perrito de mi abuela así que re feliz mi abuelita y bueno bienvenido y ni hablar no cuando hay gente que es tan honesta y tan buena y bienvenido que tenga mucho trabajo gente profesional pero buena y aparte una persona honesta es muy difícil hoy en día y que ama ella me puso ama a los animales se nota toda su dedicación bueno miren como estamos 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 de arriba acá mejor no digo porque es del bando contrario vamos a poner con pincita vamos a ver si pegan lo que pega yo tengo estoy tan organizada chicas que puse todo esto en la mesa no saben la cantidad de cosas que tengo en la mesa y me traje un yo tengo todo así y me traje uno de estos que es donde tengo todas las pinzas bueno pero evidentemente a ver donde estará tendría que hacer una pausa vamos a ir directamente al a buscar el espejito hago la pausa ya vengo volví volví como verán si tuve que usar el pegamento este que tengo de dúo viejito ya mínimo porque porque con el glitter no se pegaba la pestaña les cuento me hice los contornos así pero me los hice con esta de pin 21 con este cremoso después me puse cremoso este de cryoland que ahora me voy a poner arriba un poquito más y de kiko imitación de once el brillo el iluminador bueno los contornos después sellé todo con polvo volátil rcm es el que yo uso y labial de cliché de bisú tinta mate no es una tinta porque transfiere saroski lógicamente y bueno las pestañas las cejas las cejas me puse estos de huda beauty que vienen para hacer pelitos que me parece que está bueno sobre todo para esta parte ahí lo que pasa es que yo una vez lo compré y me vino seco entonces los dejé de comprar pero es tan fácil y rápido para rellenar cejas que casi no tengo pequitas hice y después me voy a poner un poco de brillo de abón acá abajo lógicamente hice la técnica de la abuelita para quedar con labios más voluptuosos este brillito de abón ahí abajo nada más y bueno después que más hice bueno junté las pestañas el saros que está ahí con una ruguita me tiré mijo la bruma refrescante e hidratante porque lógicamente la base la habita color como siempre en vez de poner mínimo mínimo puse un toquecito más y chau se va hay que poner mínimo de esta base esta es la base vitacolor muy poquito pero uno es como que está acostumbrado a las otras bases saca el saroski no tenía me lo pegué con esta con el de las pestañas siempre me lo pego con boligoma bueno estas pulseras y bueno y ya está es un look tranqui pelito así pirincho y bueno y acá está tridimensional el hello hello ice no el smoky en rosa abajo que me hice de ruby rose que ahora voy a emparejarlo un poquito de este lado me delineé con estos delineadores de con glitter que no sé por qué no se llevan este color que es una belleza que es me lo dejan para mí mejor me voy a delinear todo ahí está listo me delinea adentro siempre la línea de agua por las pestañas y bueno y ya estamos ya estamos con él estamos hoy con el uniforme de prueba para probar todo esto yo me pondría un poquito más de rubor porque me quedé media cortina sobre no el de cryo vamos a usar este de millanel que mucho no me pero en crema que no aporta textura el iluminador usé el de kiko pero arriba me puse el de tejar la verdad la verdad fue esa está bueno no no vamos a usar está ahí bueno tranquilino estas doble faz son enamorada mal bueno espero les haya gustado el video acá siempre para las jovencitas ponerse un toque de iluminador no para mí porque ahí se me ven un poco las arrugas está bueno no está malo le tengo mucha idea a millanel porque la verdad no me gustan me parecen caros los productos pero ese está bueno el toque de iluminador este de kiko estaba medio push si se corta se corta ven ahí un toque es tomé justo el más oscuriño en la clavícula yo la clavícula la tengo con con panqueques no no tengo mucha clavícula que digamos ahí entonces se ponen acá en las partes que quieran resaltar ¿no? y yo ya no puedo resaltar nada pero bueno se pueden poner ahí y las novias acuérdense de maquillar las manos bueno acá tengo las manos siempre las novias por el ramo se maquillan las manos y acá los codos todo bueno les mando un beso muy grande terraza terraza y bueno arete terraza besitos a todos antes que se corten un beso un beso